¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Tengan todos la más cordial bienvenido. Bienvenida a esto es Coordenada Sur, una nueva emisión. El gusto y el placer de siempre de estar de este lado de la pantalla del Avia Yala junto a Juan Ramón Quintana en los estudios del canal en La Paz para charlar una horita de política internacional y algunas otras cositas que van dando vueltas por este mundo tan revoloteado. Juan Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Un saludo a toda nuestra audiencia de Coordenada Sur a través de las pantallas de Avia Yala. Un placer volverte a saludar. Entiendo que estás en Sao Paulo y nosotros haciendo el programa desde la ciudad de La Paz. Acá estamos, acá estamos en Sao Paulo, la ciudad más grande de la principal potencia suramericana que sigue con su convulsión. No vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar con un invitado muy especial que también está aquí en la ciudad de Sao Paulo. Él es Paulo Canabrava, es periodista y escritor. Está presentando un libro y hay, creo que además, mucho más allá del libro, hay como una vida para charlar con Paulo. Porque además, vamos a ver si nos da tiempo, Juan Ramón, de charlar de ese tema. Paulo Canabrava, a quien ya mismo saludamos. A ver si lo podemos ver en pantalla. Paulo, un abrazo grande. Paulo Canabrava es un testigo muy especial de la historia de Bolivia porque estuvo presente en el momento en que la revolución de Juan José Torres tomó el poder, tomó el Palacio Quemado y Paulo Canabrava estuvo acompañando ese movimiento e ingresó inclusive en el Palacio Quemado y trabajó con la administración de Juan José Torres y después se mudó a Perú, donde colaboró con la revolución nacional en ese país y después se trasladó hacia Panamá, la revolución de Velasco Alvarado en Perú, y después se trasladó hacia Panamá para acompañar el proceso de Omar Torrijos y fue un activo colaborador en la negociación que se llevó adelante en aquella época, se acuerdan quienes siguen el tema de la política internacional, el tratado Torrijos-Cárter que le devolvió el canal de Panamá a la soberanía de aquel país en un acuerdo que se firmó en la década del 70, a finales de la década del 70, pero la soberanía recién después, iniciado el siglo XXI, pasaría a manos panameñas. Pero bueno, Paulo está presentando también un libro que se llama La Nueva Roma, ¿Cómo Estados Unidos se transforma en un imperio a través de la exploración de la fe religiosa? Paulo, un abrazo grande, gracias por acompañarnos en esta coordenada sur. Hola Andrés, es un placer muy grande poder hablar aquí en Avialala. Paulo, lo primero, estamos en el canal Avialala, como vos mencionabas, y estábamos charlando antes de salir al aire de la cultura cuna y del origen de la palabra Avialala que viene justamente desde Panamá. ¿Nos podés contar un poco cómo es el pueblo cuna para que nos podamos sentir un poco representados en nuestra identidad avialialesca? Sí, claro, claro. El pueblo cuna vive en pequeñas islas en la costa atlántica, por tanto la costa caribeña, ¿no?, de Panamá y va hasta Colombia. Y estas islas son desiertas, tienen poca vida, poca condición de vida, no hay plantillo, no hay nada, ni agua. Ellos cosechan agua de la lluvia, no poniendo toneles así para captar agua de las coberturas, que son coberturas no de tejas ni de ladrillos, es toda construcción de, ¿cómo se dice?, de madera y los techos de paja, y ellos navegan hacia el litoral, no es cerca, y son colectores, hacen colectas de frutos, siembran yuca, y la... otros productos, además de la yuca, ¿cómo se llama? Bueno. Cuenta la mitología, Paulo, que desde allí, desde ese pueblo, viene el nombre de nuestra América, de nuestra viayala. Sí, sí, de este pueblo que hace también una artesanía de tejido, muy bonita, de este pueblo viene la palabra que había hallada aquí, con la idea de un continente de pueblos que se unen, para estar construyendo la armonía, la vida, y cosas de ese tipo. Seguimos, seguimos entonces, Juan Ramón, acá en esa puesta, a través de nuestra pantalla, y yo te dejo, para que inicies la conversación más política con Paulo, no sé si querés arrancar por Torres, Juan Ramón, que yo sé que es un tema que te apasiona muchísimo, o por la presentación del nuevo libro de Paulo, para acá desde el estudio. No, yo creo que vamos a entrecruzar ambos temas, tanto este trabajo que ha hecho Paulo, acerca de la inserción en el mundo político, y en la sociedad moderna, de las iglesias pentecostales, y también vamos a ver, seguramente, el fenómeno político de los gobiernos progresistas. Paulo, si nos puedes resumir, en unos minutos, yo sé que eso es muy difícil, mucho más, en tu caso, que acumulas un patrimonio impresionante, de experiencia y de conocimiento político, pero si nos puedes resumir, de qué se trata este libro, que se llama esto, La Nueva Roma, La Nueva Roma Imperial, y el papel de las iglesias en la construcción de este imperio. La Nueva Roma concede en Washington, que así como la Roma imperial, la Roma de los pontífices, hizo la conquista, que implantó el mundo colonial, se desarrolló el capitalismo colonial, conocido ahí en la historia como el mercantilismo, pero que en realidad fue un capitalismo de explotación colonial, de conquista. La conquista se hacía con la cruz y la espada, y con la espada dominaban los pueblos, y así perpetraron el saqueo de las riquezas. Eso ocurrió en todo el Nuevo Mundo. Nos costó esa conquista 70 millones de muertos. Hay un libro de Marcelo Grondin y Moema Bieser sobre lo que fue el genocidio de la conquista, que costó 70 millones de vidas. Entonces, así como fue la construcción del imperio de Roma, Estados Unidos repite la hazaña de conquistar nuestros pueblos, ya no con la cruz y la espada, pero sí con la Biblia y las cañoneras. Entonces... Pablo, ¿esto es un fenómeno del siglo XXI, Pablo, más reciente o viene de...? No, fíjate, eso empieza durante todo el siglo XX, principalmente. No, pues la expansión comienza a partir de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Ahí empieza la expansión hacia el este, hacia el sur, usurpan, ocupan más de la mitad del territorio mexicano, por ejemplo. Entonces, eso en una etapa, la doctrina Morro de 1826, fíjate que como si fueran predestinados en el destino manifiesto, como si ellos fueran pueblos predestinados, elegidos por Dios para elevar la civilización a los pueblos salvajes, ¿no? Incultos. Entonces, con este lenguaje, ellos ponen las misiones por toda nuestra América, comienza en América Central, y después vienen por toda nuestra América, misioneros que eran agentes, ¿no? El Instituto Lingüístico de Verano, por ejemplo, que fue la más grande institución en esa etapa, ellos seguían junto con los misioneros que hacían alfabetización con la Biblia, enseñaban a los indígenas, ¿no? Inglés de la Biblia, así alfabetizaban a la gente, lo que constituía a la vez un genocidio, un genocidio cultural, ¿no? Entonces, en Bolivia, el Instituto estaba realizando incluso un programa de esterilización de las mujeres indígenas. Y todo eso con pretexto de... Paulo, eso ocurrió hace 50 años. ¿Te parece que influye, sigue influyendo esa manera? Porque eso que ocurrió hace 50 años, pero hace muy poco ocurrió un golpe de Estado, y vimos que la Biblia ingresaba a Palacio, como que hay un reverdecer de la influencia religiosa. Se mantuvo todos estos años, es algo que ya pasó hace mucho esa influencia, ¿se mantiene porque la vimos en el golpe? ¿Tiene un auge ahora, o en los últimos 4 o 5 años, obtuvo una potencia que no tenía antes? ¿Cómo lee todo ese proceso? Porque parecía que había bajado la influencia religiosa. Entonces, hay un recorrecimiento de estas denominaciones. Antes había unas 4 o 5 denominaciones religiosas, y ellos vienen ya a partir del siglo pasado con otra estrategia, que es la diseminación de pequeños templos, y muchas denominaciones, que le avance multiplicando. Ellos forman los pastores, y los pastores forman otros pastores. Entonces, en cada manzana, van surgiendo de estos pequeños templos, y un componente nuevo que empieza también ahí en América Central, que es la conexión de algunas de estas denominaciones religiosas con el Estado sionista de Israel. Fíjate que la estrategia es la ocupación del poder para transformar nuestros estados en teocracías evangélicas. Entonces, esa es la estrategia. Actúan junto con, claro, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel. El golpe perpetrado en Bolivia contra Evo Morales, esta cosa se quedó muy clarita. La participación de la Embajada de Israel, de la Embajada brasileña, así descarada. Aquí, en la revista que tenemos, diálogos del sur, denunciamos todo lo que ocurrió, la participación de los brasileños de Israel y de estas denominaciones religiosas en el golpe. tanto es que fue emblemático en todo el mundo que el tipo saca del palacio la huipala y dice huipala nunca más ahora reina la Biblia. Fíjate, aquí, lo mismo, ¿no? lo que hubo en 2018 fue la captura del Estado a través de una operación de inteligencia y que contó con el apoyo explícito de estas denominaciones religiosas con énfasis en estas relacionadas también con Israel. Ese es el cuadro, ¿no? Lo que nosotros tenemos que explicar al pueblo y a los gobiernos que no se trata ahí de una cuestión de libertad religiosa porque esta es una cuestión de seguridad nacional. La libertad religiosa es garantizada por el Estado laico pero en el momento en que las denominaciones religiosas se autonombran como agentes políticos crearon un partido político que se llama Republicanos y están en varios de otros partidos con con una clara estrategia de captura del poder ellos en 30 años Brasil será una autocracia pentecostal porque a través de una autocracia ese es el proyecto esto me parece novedoso Juan Ramón el valorar que hay un proyecto de transformar no sé a la República Federativa de Brasil en una República evangélica de Brasil es nuevo o no Juan Ramón sí es un fenómeno reciente de hecho esta relación entre la política y las iglesias creo que es un fenómeno de los últimos 40 o 50 años yo recuerdo que en las décadas a fines de la década de los 70 aparecieron estos grandes pastores pentecostales como un tal José Ruival por ejemplo en Bolivia justamente cuando estaba colapsando la dictadura de Banzer entonces ahí se hizo presente la iglesia como un efecto amortiguador pero hay una relación hay Paulo Andrés una relación entre la política y la iglesia y es que la política de alguna manera cede espacios a las iglesias para preservar sus audiencias partidarias en medios de comunicación le reduce impuestos o elimina impuestos le otorga espacios para la construcción de las iglesias etcétera hay una concesión desde lo político a lo religioso y lo religioso obviamente captura esos espacios para transformar en un proyecto político muy fuerte que va más allá diríamos de la esfera tradicional de la política porque a partir precisamente de cuestionar las formas tradicionales de la política es que las iglesias ocupan más espacio en el poder eso es lo que eso es lo que es la impresión que yo tengo de esta relación entre lo político entre la política y la religión de hecho Bolsonaro en el Brasil ahí Bolsonaro ha dependido del caudal electoral de la iglesia en Bolivia un caudal importante de los votos se fue hacia Chi en el caso del Perú lo propio es decir hay una hay una incursión muy vigorosa de estas iglesias cuyo objetivo como dice Paulo es la captura del estado seguramente no hay una propuesta tan explícita para convertir a los estados en estados teocráticos sino más bien en estados por supuesto vinculados a la religión para defender un proyecto ¿no es cierto? ultra conservador que tiene un programa ¿no? vinculado a la familia vinculado al tema de la ideología de género a la lucha contra el aborto que son fuentes de legitimación de estas iglesias el discurso contra la corrupción eso es claro nosotros estamos en guerra es una guerra cultural y ellos utilizan las denominaciones religiosas que siquiera se puede tú no puedes llamar esto de iglesia yo llamo denominaciones religiosas Pablo y Brasil Brasil es una vanguardia en este tipo de o en esta realidad porque tiene una bancada importante en el en la asamblea legislativa evangélica cosa que no sucede no sé si me equivoco pero no tengo registro de otro país latinoamericano donde esto suceda con tanta fuerza sí sí no en Brasil la fuerza de ellos es inmensa porque además de tener sus partidos sus propios partidos ellos están en los demás partidos entonces la bancada de la Biblia no hay parlamentarios de prácticamente todos los partidos es un poder muy grande ¿no? ¿y por qué? y un poder conservador y como y fíjate la había un tiempo en que la iglesia católica era la única organización de masa organizada en la base popular en los barrios ¿no? en los pequeños municipios a través de lo que se quedó conocido como comunidades eclesiales de base las serbios ¿no? y había un un estamento de curas de la teología de la liberación ¿no? inspirado ahí en el padre Gutiérrez que yo conocí está con cien años creo noventa y pico años el peruano fue principal ideólogo de la teología de la libertación liberación entonces ocupaba ese espacio junto con organizaciones de izquierda clandestina ¿no? cuando surge el PT en los años 80 por ejemplo surge de esta base como articulado en esa base social popular fíjate la iglesia sufrió una avalanche de una operación de la CIA ¿no? y se se acabó con la iglesia progresista ¿no? vino la iglesia de la mafia de los banqueros y acabó y comungó cayó la boca condenó al silencio los teólogos de la liberación como Gutiérrez como Leonardo Boff en Brasil condenados por la iglesia ¿no? entonces y por otro lado el sindicalismo perdió sentido de la lucha de clase el sindicalismo de resultado fue totalmente desarticulado como movimiento de lucha de clase ese espacio vacío en las en los barrios ¿no? fue ocupado por esas denominaciones evangélicas muy bien estamos hablando ahora el gran problema es ¿cómo vamos recuperar eso va más de una generación estamos charlando con paulo canabrava desde sao paulo y a través del canal aviallala con la transmisión desde la paz bolivia vamos a hacer acá un corte en este capítulo de coordenada sur hay muchas cosas que me vienen a la cabeza juan ramón la dificultad también de entender la cuestión religiosa porque también hay sectores como mencionaba paulo de la teología de la liberación que fueron fundamentales en los movimientos revolucionarios tenemos al padre camilo torres en la guerrilla de colombia tenemos un apoyo de sectores de la iglesia católica a las guerrillas centroamericanas muy pero muy potente definitivas en el triunfo de la revolución nicaragüense a ver si a la vuelta del corte seguimos dando una vuelta a todo esto y como en estas últimas décadas esto se reconfigura y también con una disputa que hay hoy día entre Brasil entre entre el cristianismo y lo evangélico el cristianismo más cerca de Lula y lo evangélico más cerca de Bolsonaro hay un universo ahí para descubrir ya regresamos enseguida en este capítulo de coordenadas en dos años de gestión el gobierno nacional ejecuta proyectos de agua y riego en territorios y poblaciones vulnerables lo que nos acerca a cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y el cuidado de nuestra madre tierra 342 proyectos que benefician a la población con acceso a agua potable y ampliación del alcantarillado urbano y rural se invierte en 97 proyectos sistemas de riego para impulsar la producción y soberanía alimentaria con el uso efectivo de nuestros recursos hídricos se está invirtiendo más de 4 mil 884 millones de bolivianos en estos 439 proyectos unidos estamos saliendo adelante continuas viendo coordenada sur estamos de regreso segundo bloque en esta coordenada sur juan ramón yo planteaba antes del corte un montón de ventanas que se abren el tema religioso contradictorias en sí mismas a ver por donde lo querés agarrar vos juan ramón yo quería quería hacerle siguiendo el hilo de tu reflexión quería preguntarle a paulo si el surgimiento de esta fuerza religiosa pentecostal se creó para hacer frente a la teología de la liberación como un brazo progresista de la iglesia católica y si es que hay una disputa por el espacio público por la audiencia religiosa entre pentecostales y la iglesia católica y más bien plantear si es que hay una disputa o es una estrategia complementaria porque a mí todavía no se me despeja no es cierto la idea de que una parte de la iglesia católica sigue sirviendo a los intereses del imperio norteamericano a través de la cia entonces aquí está el dilema si es que los pentecostales son la antítesis de la iglesia católica o es que más bien son fuerzas religiosas complementarias que tienen un objetivo político a ver sácanos de esta duda querido paulo fíjate la es un un gran dilema un gran problema para los los sacerdotes progresistas de la iglesia que la iglesia está intentando volver a su cauce de social ¿no? de liberación tal como el papa francisco e incluso está tomando iniciativa muy importante para formulación de propuestas alternativas al neoliberalismo en la gestión de la economía ¿no? está promoviendo ahí todo eso entonces la iglesia intenta volver a su cauce pero el camino a percorrer es muy ellos han perdido mucho empate en comunicación por ejemplo los pentecostales además tienen sus propios canales ¿no? tienen sus propias redes y alquilan porque ellos tienen mucho dinero ¿no? son verdaderas fábricas de hacer dinero los cinco obispos de las principales denominaciones aquí están en la lista Forbes como los más billonarios del mundo ¿no? entonces para que tú tienen una idea de cómo esto funciona la teología del dominio ¿no? es una teología de construir el poder ¿no? y la teología de la prosperidad es para que tú seas un emprendedor para que tú seas ellos en este capitalismo decadente de desempleo ellos acogen los desempleados no ofrecen el cielo entonces la iglesia católica intenta retomar su cauce pero el camino como se dice los espacios ocupados son muy grandes principalmente en los medios de comunicación televisión y radio mira aquí en cada ciudad interior que tiene más de una emisora de radio ¿y manos de quién? si no es de un jefe político local no es de una denominación religiosa evangélica ok 80% de las radios pequeñas que son las más importantes las que tú escuchas en las ciudades en manos de ellos sin ningún control ¿no? ahí en la televisión ¿no? la televisión record que es de ellos haciendo proselitismo descarado así en contra de Lula y en favor de Bolsonaro es una cosa terrible el poder que ellos tienen y el dinero que tienen productoras para producir programas discos ¿no? tienen grandes artistas para la música gospel ¿no? evangélico en Estados Unidos es gospel ¿no? entonces hay aquí la red gospel de comunicación que tiene un poder fantástico fantástico Pablo ¿qué identifica que deberían hacer los estados en torno a esto? porque estamos como que somos testigos de una especie de insurgencia ultraconservadora y quienes estamos posicionados en lugares más progresistas estamos como visualizando que hay que poner límites a ciertos instrumentos que utilizan los sectores de ultraderecha para ganar poder pero terminamos vamos a terminar en posturas restrictivas todo el tiempo ¿qué hacemos? porque si hacemos algo vamos a quedar como que atacamos la libertad religiosa exactamente exactamente eso yo le dije ahí en México ¿no? fija tiene que es una cuestión de seguridad nacional si ustedes no agarran ahora ¿no? la adelante va a ser estable demasiado como aquí está la cuestión es muy difícil va a exigir generaciones ahí educadas pero en una buena escuela otra cosa que favoreció fue el abandono de la educación la mala escuela entonces tú tienes una población del 70% analfabeta funcional incapaz de leer un texto interpretar un texto ¿no? sabe hacer la 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 sabe hacer sumar y restar y nada más ¿no? entonces eso también contribuyó porque llena este vacío que tú tienes en el cerebro ¿no? con las huevas de la de la Biblia Juan Ramón qué complejidad ¿no? no sé si no sé qué hacia dónde te dispara toda esta reflexión y a mí también me gustaría me gustaría preguntarle a a Pablo o guardar unos minutos del programa para que nos pueda nos pueda atestiguar lo que vivió en Bolivia con la llegada de Torres pero bueno no me quiero adelantar Juan Ramón pero fíjate que aquí tenemos un agravante que fue la junción de esto con los militares ¿no? entonces ahí el militar es la cosa el bien y el mal ¿no? y la religión es el bien y el mal entonces junta y la cosa incluso la lo que antes era la iglesia católica tenía sus canales dentro de las fuerzas armadas ¿no? hoy mucho más los evangélicos los evangélicos que tienen ¿no? ahí funciona dentro de las fuerzas armadas y principalmente en las fuerzas militares de los estados entonces entonces tú junta ahí el militar que es el bien y el mal y el otro que es el bien y el mal una cosa que el mundo dual ¿no? el mundo solo tiene dos frases o es el bien o es el mal es el enemigo y en el caso del militar yo estaba ahí militarizando el estado y llevando esa mentalidad ¿no? de que no hay un adversario político hay un enemigo para ser aniquilado junta esto con la cuestión religiosa es el problema que estamos enfrentando es Andrés lo que está planteando Paulo es tiene una dimensión realmente gravitante yo diría determinante en la orientación ideológica de las fuerzas armadas que en realidad yo considero que es una suerte de reforzamiento de una ideología neoconservadora a la ideología militar la la mentalidad militar por definición es una mentalidad conservadora estática ¿no? muy rígida que está basada en una especie de dogmas ¿no? Dios patria soberanía aunque eso más es una cáscara hueca pero bueno soberanía no sí pero ahí tienes el dogma de Dios patria familia ¿no es cierto? sí ahora yo he visto en las últimas décadas una influencia muy fuerte en las fuerzas armadas y ojo que hay diferencia en cada una de las fuerzas en el ejército en la fuerza aérea en la en la en las armadas la penetración de estas de estas iglesias y ojo que está distorsionando inclusive ¿no? las normas por ejemplo de acreditación profesional las normas de ascenso porque aquí se ha incorporado el fenómeno religioso como un valor diríamos agregado a la carrera militar ahora el peligro está en que tú tienes dos vertientes que se alimentan que alimentan esta ideología conservadora y que hoy día se convierte en una ideología ultraconservadora la ideología de la doctrina de seguridad nacional que continúa viva con la narrativa del anticomunismo y la ideología religiosa que también está sobrecargada con esta idea de luchar desde la religión contra el comunismo por lo tanto en un militar tú tienes un doble espíritu anticomunista que quiebra definitivamente cualquier posibilidad de que las fuerzas armadas preserven en efecto no es cierto un mandato constitucional lo que tienes a continuación es una sobre ideologización de las fuerzas armadas con una fuerza con una fuerte tendencia teocrática y este es el peligro y por eso ese golpe de estado del 2019 en Bolivia estuvo acompañado estuvo legitimado precisamente por la biblia en el palacio interesante interesante sí adelante paulo entonces que es cuando tú cuando Juan Ramón habló soberanía yo dije yo hice un señal no porque el mayor hecho de la historia diplomática de Estados Unidos fue la conquista de Brasil sin dar un tiro no necesitó desembarcar no él tiene aquí su tropa peritoriana tiene Brasil es un país ocupado no económicamente y militarmente por Estados Unidos el estado mayor de las fuerzas armadas integra el comando sur de Estados Unidos entonces todo se junta en la estrategia del poder del imperio las denominaciones religiosas haciendo el trabajo de alienación de la es contradictorio contradictorio paulo porque en teoría la función primaria primigenia de nuestras fuerzas armadas es mantener la soberanía y hubo históricamente estamos viendo imágenes de la nacionalización de la gulf de la época de torres cuando estabas en bolivia hubo fuertes movimientos soberanistas en las fuerzas armadas y otros sectores que terminaron en las dictaduras también siendo absolutamente funcionales a Washington es un combo realmente complejo y una lucha permanente también entre distintos sectores dentro de la iglesia dentro de las fuerzas armadas dentro de la clase política dentro de los movimientos sociales en esas estamos hace décadas ¿no? Sí, 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 Torres fue un espito Vamos a hacer un Hacemos un corte Pablo y nos quedan unos minutitos a ver si podemos charlar de tu experiencia en Bolivia con la llegada de Torres al poder ¿les parece? Vamos ahí Hay muchas cosas para hablar ahí Pero un ratito unos minutitos sacanos el gusto de darnos algún testimonio de esa época Ya regresamos Estás viendo Coordenada Sur Estamos de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana con toda la información en Aymara aquí en Avia y a la televisión un continente de culturas Continúas viendo Coordenada Sur Tercer bloque en esta Coordenada Sur y vamos a hablar de un hecho histórico Juan Ramón Pablo hablábamos antes del corte de las luchas internas en las grandes instituciones en la iglesia en el ejército entre sectores más progresistas sectores más conservadores en Bolivia en lo que tiene que ver con el mundo militar Juan Ramón vos me corregís si me equivoco creo que se cierra un periodo de nacionalismo militar en grandes términos con el golpe de Hugo Banzer a Juan José Torres allá a inicios de la década del 70 que se había abierto con la finalización de la guerra del Chaco y esa profunda reflexión que se dio dentro de la sociedad boliviana y la aparición de Germán Buz de Gualberto Villarroel bueno en la llegada de Juan José Torres a la presidencia de Bolivia Juan José Torres que recordemos será asesinado en el marco del Plan Cóndor en la provincia de Buenos Aires en el año 76 durante la dictadura de Videla pero cuando Juan José Torres llega a la presidencia de Bolivia este señor que está hoy en la pantalla de la aviallala Juan Ramón estaba presente en la toma del poder de esa revolución nacional en Bolivia a ver a ver Juan Ramón por donde querés exprimir esa experiencia de Pablo Canabrava que hoy tenemos el privilegio que nos acompaña no Pablo no es un testigo privilegiado es un protagonista privilegiado y desde esa perspectiva quisiera preguntarle a Pablo cómo vivió la transición de ese gobierno entre Obando y Torres cómo es que Torres llega al poder y luego cómo es que Torres es golpeado por el golpe por el coronel Hugo Báncer Suárez ¿Cómo fue tu experiencia de este corto pero intensísimo periodo histórico Pablo? Entonces era gobierno de un bando yo estaba colaborando con el ministerio de planificación ahí ellos elaboraron una estrategia de desarrollo Ortiz Mercado era el ministro y el técnico era Flávio Machicalo yo trabajé en la versión popular de la estrategia para comunicar la estrategia a la población porque era una cosa enorme muy árida ahí se produce un golpe contra el bando y se instala una junta fascista un triunvirato ahí comandante de la marina de la aviación y del ejército implanta un triunvirato entonces Torres estaba ahí en la base de el alto y dice no acepto el triunvirato entonces nosotros yo y otros periodistas nos juntamos entramos ahí a la base del alto empezamos a hacer lo que era la comunicación de Torres ahí la movilización a través de las radios y comienza a llegar de todos los puntos de Bolivia los camiones con los mineros apoyando también la resistencia al golpe fascista hubo un papel muy importante desarrollado ahí por la radio ¿no? a Coco Manto Jorge Mancilla el gran poeta nacional ¿no? transmitía en texto ahí en Aymara las órdenes emanadas de ahí de la de la resistencia ¿eso era en la radio estatal Paulo? ¿la radio Limani? no, no la radio de los mineros la radio Limani y Limani ¿no? y Limani y entonces que bajaron y otras radios se plegaron ¿no? otras radios se plegaron los periodistas hicieron un frente de apoyo también entonces la comunicación se quedó muy fácil ahí en un momento Torres sale y se dirige a La Paz entonces toda esa trayecta todo ese tramo del alto hasta La Paz era un mar de gente ¿no? que entra en La Paz un mar de gente y los camiones con los mineros sacando dinamitas ellos prendían dinamitas y tiraban que explotaban en el aire así haciendo un ruido entonces la junta ya había renunciado fue un episodio muy interesante porque llamamos a que venga ahí entonces sube a el alto para lamentar para negociar yo creo que Albaracín algo así no me acuerdo eso hace muchos años nos doy entonces que es lo que transmitimos para la prensa y la radio y él se había plegado a la resistencia entonces la junta se quedó desarticulada renunciaron a los dos y se quedó vacío el gobierno Torres ocupó la paz entera aquello era un mar de gente no puedes imaginar no hay puede ser había un millón de personas que se quedó él asume el palacio va al balcón y hace y jura ante el pueblo jura al pueblo no iría hasta donde el pueblo lo llevara y del otro lado de la plaza no se instaló la asamblea popular en ese mismo momento el comando de la clase obrera y del pueblo no ocupa el palacio allí instala la asamblea del poder popular en ese mismo momento paulo en ese mismo momento de la toma del poder sí sí en este mismo momento en este mismo momento había un poder dual entonces quién va a mandar la asamblea popular es torres había torres era un convencido de darle poder al pueblo o había un movimiento de base que de alguna manera lo superaba ahí dio un paso atrás formó un gobierno sin la asamblea y la asamblea también no quiso enseguida yo estaba con Teddy Córdoba todo ese tiempo entonces con Teddy Córdoba vamos a organizar la comunicación de la revolución de la revolución de torres y fue muy importante creamos el nacional creamos el nacional y Teddy asumió la televisión entonces teníamos un periódico que daba las directrices los lineamientos ideológicos de la revolución y teníamos la televisión ¿qué sucedió? ¿qué factores de poder ahí entraron en juego en ese corto gobierno de Juan José Torres que se lo recuerda en Bolivia como mencionaba Santa Cruz que después fue dirigente del partido socialista Marcelo Quiroga Marcelo Quiroga de Santa Cruz ministro Flavio Machicado ministro de planificación para hacer la estrategia de desarrollo antes él era el técnico ahora asume como ministro y Pepe Ortiz se queda en el palacio junto con Torre entonces había un proyecto de desarrollo un proyecto de país se crea bueno se crea una fundición de estaño empieza también ahí la diversificación de intentar industrializar Bolivia para no estar solo exportando minerales la estrategia contemplada una fundición de estaño eso perdón Pablo eso Juan Ramón es en Oruro el proyecto de fundición se refiere al de Vinto es el primer proyecto de fundición de Vinto y hay problemas con Estados Unidos ¿no? sí fíjate que Bolivia está plegada de de agentes de todo el mundo que cuando Torres asume ¿no? habían las unidades de Rand estaban combatiendo la guerrilla de Teo Conte entonces Torres recoge inmediatamente a estos tipos evita que se maten a todos porque aquello estaba matando a todo el mundo ahí entonces evita que haya un venocidio de los muchachos de todos los muchachos y estaban presos los remanescentes de la guerrilla del Che los y los bustos y registro hebre estaban presos entonces Torres libera estos dos tipos ¿no? y con eso coloca en el ministerio de gobierno que tiene la seguridad del estado hay gente revolucionaria y empieza el trabajo de limpiar hay el verdadero trabajo de limpiar lo que era la dominación de Estados Unidos desde entonces Paulo Paulo esta guerra esta guerra la perdemos ¿no? con ayuda de Brasil fue fundamental la participación de los brasileños ¿no? en el golpe de Torres de Backeleva Banzer al poder un día ahí Bolivia se transforma a partir de esto en un narco estado Paulo nos quedamos sin tiempo en este programa creo Juan Ramón que un día tenemos que dedicarlo a hablar sobre la injerencia brasileña en la política boliviana en las últimas décadas porque fue muy fuerte también durante el primer gobierno de Evo Morales y bueno Paulo ha sido un privilegio tenerte aquí te agradecemos muchísimo este testimonio y seguramente seguiremos charlando tenemos también el proyecto de viajar a Bolivia a ver si lo podemos concretar para grabar una memoria más amplia más detallada sobre todas estas vivencias y esperemos que lo podamos llevar adelante te mandamos un abrazo yo me despido acá Juan Ramón contigo también y nos encontramos la próxima entonces Andrés muy contento de estar con ustedes Juan Ramón queda ahí con mi abrazo y dispongan en cuanto esté vivo estamos aquí para dar el buen combate impresionante un testimonio vivo Juan Ramón ¿no? una historia viva exactamente exactamente dice que los africanos dicen que cuando se muere una persona como Pablo es como si se incendiara una biblioteca por lo tanto vamos a hacer que Pablo pueda sobrevivir el mayor tiempo posible para que pueda llegar a Bolivia y podamos tener Andrés la oportunidad de grabar toda la memoria el testimonio que tiene en la cabeza y con tanta lucidez Pablo para poder refrescarle al país lo que fue la transición del gobierno de Oando a Torres el gobierno de Torres y luego lo que fue el golpe de estado y como tú decías Andrés la influencia del gobierno brasilero vía Washington porque no fue solamente Brasil esa fue una conexión Washington Buenos Aires Brasilia La Paz así que vamos a tener una gran oportunidad ojalá de tenerlo a a a a a en Bolivia además de presentar su libro para que nos pueda ofrecer este testimonio extraordinario que tiene Paulo en la en la memoria y en y en su propia vida así que Pablo te agradecemos muchísimo la la oportunidad de esta de esta de este programa y también Andrés agradecerle por habernos facilitado esta entrevista de San Paulo un gran abrazo a todos nuestros televidentes y los vemos el próximo domingo en este mismo canal así que muchas gracias Pablo larga vida Pablo larga vida mira que mira que mira que va como dos horas todas las mañanas al gimnasio está mejor que nosotros un grande abrazo gracias gracias amigo y yo un gran abrazo CC por Antarctica Films Argentina